Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de Epic TV España, la entrega de noticias del mes de octubre en la que vamos a hablaros de los recientes encadenamientos por parte de los escaladores españoles y españolas tanto dentro del territorio peninsular como fuera de nuestras fronteras. Así que empezamos. Y abrimos con una noticia que ha dado la vuelta al mundo en poquísimas horas y que es nada más ni nada menos que la quinta repetición de Bibliography y el protagonista ha sido Jorge Díaz Rullo. En estos momentos Bibliography es el más repetido del mundo, se ha convertido en la referencia en el grado y Jorge llevaba probándola más de dos años. Este año, de hecho, viajó hasta Ceus antes de que empezara la temporada estival que normalmente es cuando van la mayoría de escaladores y escaladoras a esta zona de escalada francesa pero Jorge se avanzó un poco la temporada buscando las mejores condiciones, entonces no tuvo suerte y volvió hace bastante poquito y realmente las condiciones tampoco eran las que estaba buscando o deseando. Incluso escapó unos cuantos días de Ceus y estuvo en una zona cercana a Briansson donde pudo escalar un 8C al Flash, del cual no voy a deciros el nombre porque es en francés larguísimo y no quiero hacer el ridículo pero bueno, encadenó ese 8C al Flash y cuando volvió a Ceus, la verdad es que un poquito antes de que entrara la lluvia y realmente el otoño en el muro francés, pues pudo firmar esta quinta ascensión de Bibliography, una vía que, como os decimos, de referencia. Jorge Díaz Rullo ha encadenado Bibliography en Ceus. El madrileño aprobó la vía por primera vez en julio de 2021 y dos años y tres meses después ha podido cerrar el proyecto. Con el Rod Punk de Jorge ya son cinco las ascensiones con las que cuenta Bibliography. Alex Megos le dedicó varios veranos al proyecto, consiguiendo la primera ascensión en agosto de 2020. Justo un año después, Stefano Gisolfi se convirtió en el primer repetidor y Sean Bailey la repetía casi inmediatamente también. Este mismo año, a principios de junio, Seb Buin le puso el cuarto punto rojo. Y saltamos de Ceus, en Francia, a Margalef, una de nuestras escuelas favoritas y allí han habido dos protagonistas durante los últimos días. La primera es Ana Belén Argudo, que en el lapso de un par de semanas han quedado un buen puñado de vías duras esperando y rodando, podríamos decirlo así, a que lleguen las condiciones para centrarse en su principal proyecto en el raco de la finestra, en Margalef, que no es otro que Víctimas Pérez. Ana Belén Argudo ha protagonizado dos semanas de destacados encadenamientos en Margalef. No ha explicado prácticamente nada en sus redes sociales durante estos días, pero desde que volvió de participar en el Rodellar Claiming Festival, la madrileña no ha hecho más que tachar en el raco de la finestra. La última de las vías que se ha notado en finestra ha sido EH Zucarra, 8C+, y además ha hecho Víctimas del Pasat, 8C barra más, hasta la primera reunión, con Bifetis, 8C y Zipayoríquez, 8C barra más. Y seguimos en el raco de la finestra para explicaros una noticia que hemos conocido pocos minutos antes de empezar a grabar este noticiario y que ha acabado entrando ahí rapidísimo en el guión. Y no es otra que la repetición de Mejorando Imagen por parte de Dani Moreno. Dani Moreno es un conocido escalador aragonés que no se prodiga nada en las redes sociales, pero que está ahí encadenando en la sombra, es lo que se conoce en el mundo anglosajón como un dark horse o un caballero oscuro. Y Dani ha firmado una de las pocas repeticiones que tiene Mejorando Imagen, una vía que encadenó Ramonet con primera ascensión de Ramón, es una vía que estaba equipada por Iker Poe y que posteriormente repitieron Alex Megos y Jorge Díaz Rullo. Y la de Dani es la tercera repetición. Y precisamente nuestro siguiente protagonista es Iker Poe, el que fuera el equipador de Mejorando Imagen. Algún día os explicaremos la historia del porqué del nombre de esta vía. Lo guardamos para otro episodio. Y es que Iker y su hermano Eneko volvieron recientemente de la Cordillera Blanca de Perú en una expedición que decidieron casi improvisando, empacaron los barteros y fueron para allí. Ya son prácticamente locales de esta zona de Perú. Han firmado múltiples ascensiones ya en la Cordillera Blanca. Y a los pocos días de acabar la ascensión, algunos de los nevados que realizaron durante esta expedición, Iker y Eneko se acercaron hasta una zona de deportiva local para equipar algunas vías y así contribuir al desarrollo de la escalada deportiva en la Cordillera Blanca. Los hermanos Poe dedicaron sus últimos días de estancia en los Andes a la escalada deportiva después de ascender tres nevados importantes en la Cordillera Blanca, en Perú. Eneko e Iker equiparon en Incahuacanca cuatro vías, dos de ellas todavía sin grado concreto y además Iker realizó la primera ascensión de un proyecto de la francesa Melisa Lenef. En honor a la escaladora gala, el vitoriano bautizó a la vía con el nombre de Made in France y propuso una dificultad de 8C. Os dejamos con el Road Punk de Iker. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!